Se agota el tiempo y los diputados al Congreso de la República no logran ponerse de acuerdo para la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal de 2016. En el Congreso de la República continúa el atraso en la aprobación del Presupuesto de la Nación para el 2016. Todo parece indicar que será hasta el 30 de noviembre próximo que la Comisión de Finanzas del Legislativo logre determinar cuál será el Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el próximo año. Lo que pasa es que no hay dictámenes todavía. Nosotros lo que tenemos es un lineamiento de cómo hacer el dictamen. Lo que queremos ver nosotros es qué ha avanzado el equipo técnico de la Comisión, que no tenemos idea qué tipo de avance tienen para que otra vez no nos traigamos dos iniciativas, por así decirlo, sino que venga una sola iniciativa y esa iniciativa sea la que se someta a firma. Dentro de la Comisión de Finanzas existen dos grupos que por separado pretenden emitir un dictamen favorable del anteproyecto del presupuesto. Sin embargo, se está en análisis una unificación de los dos borradores para que en las próximas horas puedan resolver de forma definitiva y dar inicio con la discusión en el Pleno del Congreso.